No sé, hay un montón de cosas Que tendría que ver Cómo funciona A ver A mí Es que personalmente Me interesa más El tema de exploración O sea, entiendo el lado técnico Pero a mí me gusta más el rollito este De, buah Tengo que ir a más de 3000 bloques No sé en qué dirección ni siquiera Para hacer tal Luego pues sí, tengo cosas automatizadas Por ejemplo, aquí en la granja de hierro azul Aquí voy a hacer full comida Esto es una cantidad ingente De ingente para poder hacer polvo de hueso Todo esto es automático Para el tema de esencias ¿Sabes? Aquí lo voy a hacer hasta arriba del todo Con todos y cada uno de los spawners Pero no sé Pero no sé Antes los hornos Esto era por bambú Antes todo esto Era por bambú Hasta que conseguí el El de carbón Uno Uno Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Claro Ahí está el punto Yo lo voy a necesitar siempre Porque siempre necesitaré algo más ¿Sabes? O sea Lo bueno que tienen los mods Rollo Mini colonies O cosas así Es que en todo momento Vas a necesitar cosas básicas En todo momento Vas a necesitar cosas Eh Jodidas de conseguir ¿Sabes? Es por lo que me mola El rollito Porque siempre tienes algo que hacer Yo que sé Si te aburres Si te aburres de aumentar Esta ciudad Te vas a Las dungeons Y no No sé ¿Sabes? De hecho Tengo pendiente De hacer Tengo pendiente 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 Vale. Vale, vamos a investigar. Yo es que en lo personal, las cosas dupeadas, yo lo tengo hiper en contra, no me mola el rollito. No me mola una mierda. El rollito este de... ¿De dupeo? No me mola una mierda. Se ha gastado bastante. Vale. Voy a ver el tema de... No, no tiene todo. No tiene todo. Entonces... ¿Así es el técnico? Sí, ¿no? O sea, hemos empezado la conversación diciendo que a mí lo técnico no me gusta. O sea, a mí el tema de dupear... También te digo, yo... A mí no me gusta porque tenía un amigo que solamente jugaba técnico y me jodía toda la experiencia. Toda. Porque a lo mejor donde... Yo que sé, salía una... Una actualización nueva. ¿Vale? Y era como... ¡Buah! ¿Jugamos esto? Y a los 20 minutos ya teníamos todo lo básico. A los 30 minutos ya teníamos todo el juego hecho. ¿Sabes? Y era como... Y... Y llegaba un momento en el que era como... ¡Buah! Ahora solamente hay que hacer esto. Y yo en plan... Pues ya dejo de jugar. Pues sí. ¿Tú te vas a poner a trabajar, cabrón? ¿Hay un problema? Zanahoria o patata? ¡Hola! Pues ahí está el tema A mí es que eso me aburre Me aburre mucho Pero me aburre a tal punto De que una de las primeras cosas Que suelo preguntar a la gente Cuando juego con ellos es ¿Qué tipo juegas? ¿Cuándo juegas? ¿Rollos? ¿Full super? ¿O supervivencia? ¿O técnico? Y si es técnico No me... Yo y si yo no en ningún momento He hablado de discutir Va, a ver... Por ejemplo Necesito ahora una flor de coral Para seguir en el modo Que ahora estoy buscando un sub Pero porque para mí Tiene más gracia hacerlo así Sin más O sea, hay un montón de cosas Que yo tengo Totalmente automatizado Yo que sé Bueno, por ejemplo Tengo aquí una plantación De carbón Inmenso Para ir subiendo El tema de los hornos Y simplemente Hacer Eh... ¿Qué horno era? Este, ¿no? Este horno Para que te hagas a la idea Todo lo que aparece aquí Se hace automáticamente Yo no tengo que decirle Buah Voy a mandar todo esto O si pongo aquí Eh... Mira Todo esto es automático Todo se manda directamente aquí Y si aumentase esto Un más Una línea más Podría hacerlo más rápido todavía Y si otra más Sería prácticamente infinito De hecho Zona 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 4, 5, 6, 7, 8, 9 Yo por ejemplo Que aún no hice el almacén Con todos los ítems del juego de la 1-18 Para tenerlo todo colocado Tengo los cofres un desastre Pues eso por ejemplo fue lo primero que yo me quité Farmeé Durante un día completo E hice el Esto Para tener Todo a la mano Eso fue de lo primero que me quise Quitar de en medio ¿Qué? 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 Y de hecho Podría hacer esto ya Acabo de ganar Y de hecho Easy A ver Va a hacer 20 Va a ver si puedo hacer 20 Mejor dicho Para esto Son 10 Mejor vale ahora vamos a comprobar una cosa lo que me falta por automatizar es el el no tener que hacer esto manualmente es lo único que me faltaría solo que hay tantas cosas que no sabría decirte si 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 claro porque gastan más rápido también el carbón no? no mucho más joder vale 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 Me encanta lo rápido con esto Después de... Vamos a investigar Vamos a ver